Permíteme que lo explique una vez, tan solo una vez, cuando el corazón pida gritos expresarse, ¿cómo puedo negarme a eso? No puedo, simplemente no puedo, es como un hijo que llora porque tiene hambre, le das de comer, no puedes negarte, por eso le dejo decir lo que siente, aunque no tiene voz, aunque no conoce las palabras, él solo sabe de emoción, lo único que hago es darle forma a lo que grita y nadie puede escuchar, me dejo llevar por sus deseos, cierro los ojos, intento adivinar el camino, las palabras salen solas, a veces duele algún recuerdo, en otras ocasiones son solo sueños, es por eso que me siento un mensajero, escondido entre los sentimientos de un corazón que quiere ser escuchado, como la voz en off de una obra de teatro, y esto, este soy yo, el corazón ahora duerme, no levantemos la voz, no vaya a ser que se despierte, deja que descanse un poco más. Gracias. 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 Gracias.